buenos días a todos este va a ser el último vídeo de este año 2022 y vamos a hacer un vídeo de uno de los motores que trabajamos uno de los fabricantes que mejor trabajan el motor que es simel queremos daros las gracias a todos por seguirnos durante todo este año 2022 quiero darle las gracias a todos los compañeros por haber trabajado tan duro durante este año y a todos nuestros clientes y seguidores por seguir ahí viendo nuestros vídeos y formándose porque al final como siempre os he dicho esto se trata de que la gente sepa identificar el producto no queremos enseñar cómo funciona este motor no queremos enseñar cómo funciona ninguna pieza porque eso es un tema técnico que los técnicos saben de sobra sino que queremos enseñarles cómo identificar las piezas simplemente eso identificar las piezas para facilitar el trabajo de distribución y ser más ágiles en la respuesta simplemente eso en este caso vamos a enseñaros un motor simel como siempre os decimos todo material original lleva pegatina original de fabricante siempre si no lleva la pegatina es simel es que el motor no es simel con lo cual para nosotros era imposible identificarlo pero en este caso es un motor simel y tenemos aquí su descripción es un motor simel tipo z s 18 barra 20 78 guión 32 es un motor pequeñito como vemos aquí es a 230 110 110 vatios para una bomba de cuello 32 como hemos dicho antes en la propia descripción del motor el guión 32 nos indica que es para una bomba se asunte que sea cualquier otro fabricante de cuello 32 y no tiene mucho más muy fácil de identificar el motor simplemente fotografía de la pegatina del motor o como siempre os decimos si va en un quemador no sé que es la fotografía de la placa del quemador e iremos directamente al motor con eso es más que suficiente para identificarlo termino de nuevo dándoos las gracias a todos por seguirnos y el feliz año dos mil veintitrés no 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 Gracias por ver el video.